Los asaltos al transporte de carga son una constante y más para quienes transitan por las carreteras que atraviesan el estado de Puebla. Hasta el momento, la carretera federal Puebla-Córdoba es considerada como la más peligrosa del país, en donde se reportan dos robos diarios. Tan solo de enero a octubre de este año, la Policía Federal de Caminos registró 100 asaltos. La segunda carretera más peligrosa es la México-Puebla. De acuerdo con el reporte oficial, en los 388 kilómetros carreteros de Puebla han ocurrido 116 asaltos. Un tercer tramo inseguro es Coacnopalan, Oaxaca Directo, en donde se han contabilizado 21 asaltos en 10 meses. Asimismo, el llamado Triángulo Rojo que atraviesa los municipios de Tecamachalco, Esperanza, Ciudad Cerdán, Amozoc y Quecholac es donde se cometen la mayoría de los asaltos al transporte público. A decir de los empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la inseguridad en los tramos carreteros de Puebla ha afectado considerablemente sus operaciones. Los principales delitos que se cometen son robo a mercancía, dinero o equipo de tránsito con el 30%, seguido del delito informático con el 17%, mientras que el robo hormiga fue del 14%. A la entidad de Puebla le sigue Chihuahua, Nayarit, Coahuila y Tlaxcala en número de asaltos. Reportó para Canal 6, Edenismo Andragón.